Oiga, a pesar de la condición que no conozco... Miembros de la Iglesia Adventista II de la ciudad de Ocicala, cada año realizan una campaña pública en el parque con el objetivo de dar a conocer el mensaje de Dios a quienes quieran asistir. Y en esta oportunidad, pues estamos... Cada año casi hacemos una campaña pública, ¿verdad? Y a la vez lo hacemos en locales y otras veces acá en el anfiteatro. El objetivo siempre es compartir el Evangelio. Lo hacemos a través de diferentes medios, ya que Dios nos ha dado oportunidad ahora. Y por eso logramos, por eso lo glorificamos, por eso lo solicitamos. Y el objetivo siempre es compartir el amor de Dios. Para hacer llegar la Palabra de Dios a toda la comunidad, esta iglesia tiene diferentes medios. El sistema de nosotros de trabajo puede ser que otro vengan los bienes de Cristo. En los hogares de las personas, compartiendo la página impresa, el mensaje escrito que se le deja a las personas a través del material. Tenemos nuestra emisora, 106.9, 5 Oriente de El Salvador. También tenemos la 96.5 a nivel del país. Y nuestros canales, ¿verdad? Como es 3ABN Latino, es la manera como la iglesia trabaja compartiendo el Evangelio. ¿Qué es lo que hace? Durante estas dos horas lo que normalmente se hace es transmitir un momento de película, la vida de Jesús. Luego tenemos un servicio de canto. Y después del servicio de canto hay cantos especiales. Y luego viene lo que es la predicación de la Palabra. Ya son más de 15 años los que llevan los miembros de esta iglesia realizando este tipo de conferencias. Sí, la mayor parte de los años que hemos pasado acá hemos estado realizando campañas para este tiempo. ¿Cómo 4? Verso 2, 15. 4, 2. Y ese que también no lleve la contrabilidad, pero lo que yo recuerdo a más de 15 años que nosotros estamos participando en estas conferencias para esta ocasión. Normalmente lo hacemos siempre en la tarde, ¿verdad? En estas conferencias siempre de 6 de la tarde a 8 de la noche, dos horas nomás de programación. Lo hacemos de domingo a viernes normalmente. En esta ocasión va a ser hasta el día de mañana, ¿verdad? Don Elmer Portillo envió un mensaje a todas las personas para que reflexionemos sobre nuestras acciones y acudamos a una iglesia para sentirnos más cerca de Dios. Claro, yo creo que como seres humanos necesitamos levantar nuestra mirada al cielo, agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros y pues hacer un alto en nuestra manera de vivir como para darle un espacio a Jesús, ¿verdad? Agradecerle a su sacrificio que ha hecho por nosotros, recordar todo eso, la sangre que se derramó para perdonar nuestros pecados y creer en ese sacrificio. Yo creo que vale la pena apartar ese tiempo, meditar, enmendar nuestra vida en la parte espiritual. Con imágenes de Romeo Chicas, edición Enrique Hernández, Lisset García, Noticiero Telemas. Tuvo que reconocer.